Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que el nuevo contra México Argentina no se sabía que por Argentina Orquídea ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que los gallos blancos del Querétaro se enfrentan a León Cracks, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de León vencerá al Querétaro Amigos, si lo que ustedes quieren es ver este partido, les recomiendo que se vayan suscribiendo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades los partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que crack, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Para que no te pierdas de la mejor información y de la mejor previa de este partidazo Y bueno amigos, damos por inaugurada la jornada número 6 con este partidazo Ya que el equipo de Querétaro recibe en cancha del estadio Corregidora al equipo de La Fiera, a León Así es amigos, por un lado tenemos al equipo de Querétaro, los gallos, como recordaremos la jornada pasada Visitaron al equipo de Chivas y bueno, iban ganando en el marcador gracias a un gol de Pablo Barrera al minuto 77 Pero ojo, al minuto 90, las Chivas empataron el partido y terminaron por dividir puntos Por otra parte cracks, tenemos al equipo de León, La Fiera, como recordaremos la jornada pasada Viene de caer cuando recibieron en cancha del estadio Nou Camp al equipo de Pachuca, perdiendo 1 a 0 Amigos, en la tabla general, encontramos al equipo de Querétaro en la posición número 16 con 3 unidades Mientras que La Fiera, el León, se encuentra en la posición número 13 con 4 puntos Y bueno cracks, el partido entre Querétaro y León lo podrá seguir por la señal en vivo de Este partido amigos, se podrá ver por la señal de Fox Sports Y también se podrá ver por la señal de Fox Premium Y dará inicio a las 7 de la noche, hora del tiempo del centro de México Para que lo vayan anotando y no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like Y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video